Dentro de los muchos servicios que engloban las telecomunicaciones y la informática, se encuentra la telemática, la cual vio sus orígenes en la década de 1970, cuando la informática en particular comenzó a requerir la creación de nuevos servicios capaces de almacenar, recibir y procesar a distancia datos e información. Ello condujo a la invención de la teleinformática, que descentralizaba, mediante redes de telecomunicaciones, los recursos ofrecidos por la informática y, finalmente, todos estos servicios proporcionados por una red de telecomunicaciones se reagruparon bajo el nombre de telemática, definida como un conjunto de servicios y técnicas que involucran la transmisión y el procesamiento automático de la información.